Hay que escuchar cada disparate, que hasta quien está quieto como yo, resuelve hablar. La final de la Copa América Brasil-Argentina y el ex golero de Paraguay, José Luis Chilaver, legendario ex golero, figura emblemática de Paraguay, José Luis Chilaver, da una declaración diciendo que Messi y sus compañeros tienen que estar preparados para ganarle a Brasil a Neymar, al VAR y al árbitro. Voy a repetir, el ex arquero paraguayo, José Luis Chilaver, declaró para una radio que Messi y sus compañeros tienen que estar preparados para ganarle a Brasil, a Neymar, al VAR y al árbitro. Fíjense que, ¿qué dijo José Luis Chilaver cuando el mismo VAR que ahora critica y coloca en tela de juicio le anuló un gol legítimo a Uruguay contra Paraguay, alegando que Matías Viña, que ni siquiera participa en la jugada, estaba en Orsay? ¿Qué será que declaró José Luis Chilaver? Gente, antes de venir a hablar disparate hay que leer el reglamento y por el reglamento, y yo sé que están hablando de el partido de Brasil y Colombia, Brasil no fue favorecido, se cumplió lo que dice la regla, lo que establece el reglamento. Ahora hay un montón de opinólogos que nunca siguieron el trabajo de leer el reglamento y salen a repetir cada disparate y ese es más uno. ¿Pero por qué eso me dolió? Porque los árbitros del partido son uruguayos. Qué interesante, ¿no? El árbitro principal es Esteban Ostojic. No sé si es así que se pronuncia, pero está acá. Ese va a ser el árbitro de la final uruguayo. Y el árbitro de video del VAR es Daniel Fedoxuk, está acá. No sé si es así que se pronuncia, pero es uruguayo también. O sea, tanto el árbitro como el VAR son uruguayos. Y Chilaver, antes del partido, ya coloca en tela de juicio su honestidad y detalle. Pasmen. Muchos uruguayos compartiendo y diciendo que Chilaver tiene razón. Qué interesante, contra los uruguayos. Es de no creer. Sobre la final, ¿qué puedo decir sobre la final? Llegaron los equipos que tienen que llegar. Creo que Messi nunca estuvo tan cerca de ganar un título porque llega favoritísimo. Más que nunca. Está volando, volando, volando. La mejor competición a nivel de selección de Messi es esta. Llega favorito. A no ser que pase alguna cosa extraordinaria en la cancha o que de repente el Tite, técnico de Brasil, busque una manera de anularlo. Cosa que dudo, pero el trabajo del ECC, ¿no? Intentar anular al principal jugador adversario. Porque creo que son dos selecciones muy parecidas, muy parecidas, pero que la diferencia está en sus dos protagonistas. Messi y Neymar. Solo que Messi está muy arriba de Neymar, muy arriba. Si ha anulado, puede ser que Neymar brille. Ahora, si no lo anula Messi, Argentina lo pasa por arriba a Brasil. Sobre el resto, Colombia y Venezuela siendo Colombia y Venezuela. Perdón, Bolivia y Venezuela siendo Bolivia y Venezuela. Perú y Colombia. La peor Colombia que vi en toda mi vida. Desde los años 90 que acompañé el fútbol con un poco de discernimiento. Nunca vi una Colombia tan mequetrefe, pero presentó un buen jugador, Luis Díaz. Agradable sorpresa. Y Juan Cuadrado, Juan Cuadrado. Bueno. Perú llegó lejos hasta. Pero entre dos malos. Alguien tenía que ganar, Colombia fue tercero. Los otros cuatro del medio. Del medio para atrás, ¿no? Paraguay, Uruguay, Ecuador y Chile. Ecuador, nada. Nada, nada, nada. Chile. Alguna novedad aquí y allí, pero no avanzó. Paraguay. Almirón. Gustavo Gómez. Y está. Está. Más nada. Los Romero. Un poco. Y Uruguay, para mí, la gran decepción con el equipazo que tenemos. Con el equipazo que tenemos. Demasiado, ¿no? Somos tres millones solo. Ah, pobrecito. Tanta disculpa, tanta disculpa. Me preguntaron por quién hincho la final. Yo hincho por Uruguay. Y punto. Ahora, ¿quién prefiero que gane? En un primer momento Brasil. Pero después pensé un poco y digo... Uno de los argumentos, trucho, verdadero, pero trucho, verdadero, pero trucho, es que Uruguay tiene más Copas Américas de todo el mundo. Entonces está bien que perdamos, ¿no? ¿Sabes cómo conquistamos las Copas Américas? ¡Ganándolas! Fue necesario ganar para poder tener más. Pero hoy, alguien puede igualarnos. Y quizás, en una próxima edición, pasarnos, tía, y no seremos los mayores. Porque cuántas oportunidades ya perdimos. Con esa tremenda selección que tenemos. Y bueno. Pero eso, mis amigos, es asunto para otro video. Ahora quería hablar sobre Chilabert. Sobre la final. Creo que el gran favorito es Argentina. Y bueno. Y es eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!